¡Ten, ten, ten, ten! ¡Listo, ten, ten! Ya estamos aquí en Llévate la Compra. Están listos para la temporada de Huracán. Esa es la pregunta. Participa de las charlas de la meteoróloga Ada Monzón en varios supermercados selectos. Ada estará orientando sobre las medidas de seguridad a tomar para tu familia, tu residencia y tu comunidad. Así que sigue la ruta en selectos de Bayamón el 9 de septiembre, también el selecto de Morovis el 11 de septiembre y selectos de Isabela el 12 de septiembre. Prepárate con tiempo, el supermercado selecto. Vamos a conocer aquí a Felicita, ¿verdad? Sí, Felicita al vino. Saludo, buenas noches. Usted es de Bayamón, ¿verdad? Felicita. Bueno, tiene la oportunidad hoy de llevarse esta compra para su hogar, así que la necesita. Bueno, para una familia que necesita. Perfecto. Así que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Pero qué pasó aquí? Espérate, un brequecito, Felicita, un momentito. ¡Ah, rayos! ¿Qué pasó aquí? ¿Están chequeando algo ahí? ¿Qué pasó aquí? ¿Están chequeando algo ahí, JC? Verificando, a ver si cae bien ahí. A ver si cae bien. ¿Por qué hay tanta gente aquí? Estamos fiscalizando. ¿Fiscalizando? Porque la Junta de Control Fiscal tiene que estar dos pies despegados. ¿Dos pies? Está bien, ya me lo dijeron. Pueden irse para allá, para ellos ir con Felicita. Te pusimos una estrella especialmente. O sea que tengo que estar parado en la estrella. Sí, ya son. ¿En aquella? Felicita, 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 yo voy a usted, me mandaron a pararme allí, ellos están allá, pero yo voy a usted, yo sé que usted, y con las vibras positivas de toda la gente en la casa y en el estudio, esta compra es para usted o para quien usted quiera regalársela. Así que voy a usted, Felicita. Gracias. Ok, vamos allá, cuando yo diga, gente, usted no se puede mover para allá, soy yo el que me tengo que mover entonces. Felicita. Voy a usted, voy a usted, las mejores vibras positivas, nos vamos en tres, dos. Llévate a la compra, Felicita, uno, duro, duro, espérense, Felicita. Tienes una oportunidad, Felicita, una oportunidad, una oportunidad, Felicita, una oportunidad. No me están dejando, Felicita, tírela más duro, tírela más duro. Vamos más fuerza, vamos más fuerza. Dele duro, está bien, me voy a parar la estrella esta, está bien, nos vamos en, Felicita, tres, dos, uno, llévate la compra, Felicita, llévate la compra, llévate la compra, llévate la compra, llévate la compra, llévate la compra. Se pasó, vamos a la chancleta de mamá. Yo vi que, ¿verdad que le empujó? Bien claro, se pasó. Felicita, perdóname, Felicita, se pasó entonces. Vérate. A ver si le toca el corazón a este muchacho, espérense. ¿Qué usted dice? No, no, estamos inflexibles. Inflexibles. No se lleva la compra. No se lleva nada. Ok, está bien. ¿Qué dice el público? Vamos, vamos por los 1.400 dólares o vamos por la compra. Ayúdenme, oye gente, ayúdenme. Está Felicita. Yo vi, gente, si pudiese, Kike allá arriba, si pudiese dar una repetición de esto. Perdóname aquí. Yo vi que hizo así y que cayó ahí y que la movió. Y yo traté de empujarle un poquito para atrás. ¿Ustedes lo vieron? ¿Qué dice el público? Se la damos. Se la damos. Se la damos. Ese público, ese público, por lo menos la mitad de la compra, mijo. Ok, una más. Una más, una más. Ok, vamos a tirarla. Vamos a tirarla. Vamos a tirarla. Ok, pero está bien, voy a estar pendiente. Felicita. Ese mismo swing. Iba bien, iba bella, iba preciosa. Felicita, felicita, felicita. Zumba. Vamos, Felicita. Vamos, Felicita. Voy a ti. Vamos, tírala rápido. Tírala rápido. Tírala rápido. Tírala rápido. Ahí va. Se está acercando. Se está acercando. Se la llevó. ¡Felicita! ¡Felicita, felicita! ¡Felicita, felicita! Bueno, vamos para la chancleta de Mamá J.D. Por 1.400 dólares. Zumba. Ok, tengo un minuto, así que vamos a zumbarla. Tira la chancleta por 1.400 dólares. Zúbala, 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 zúbala. Que cumples año hoy. ¡No! Cógela, zúbala rápido. Vente, cógela. Zúbala rápido, zúbala rápido. Por 1.400 dólares. Rápido, tírala rápido. ¡Ah! Tírala, tírala. ¡No! Tírala, tírala, tírala. ¡No! ¡Nos tenemos que ir! ¡Muchas gracias, Puerto Rico! ¡Gana! ¡Tírala, tírala, tírala, tírala! ¡Muchas gracias, Puerto Rico! 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 ¡Muchas gracias, Puerto Rico!